Hola, señor presidente. Hola, mis amigos. ¿Cómo te amas? Me llamo Linen Marino. ¿Sus nombres? Me llamo Edwin. Me llamo Nathaniel. ¿De dónde eres? Soy de Ecuador Nuevo Racaforete. De dónde son ustedes dos. Somos de Norteamericana. ¿Es Nuevo Racaforete Grande? No, Nuevo Racaforete es muy grande. ¿Cuántos años? ¿Tienes? Tengo sesiete y cinco años. ¿Qué te gusta hacer? Hablo mucho.